Continuamos queridos amigos en Día a Día y por supuesto que siempre te invitamos a estar informado, ¿no? Mirá quien te habla, es necesario estar informado, además es necesario ver el noticiero, es muy necesario ver BTV Noticias porque hay varios temas que van a ser abordados en nuestra edición central. Le quiero dar la bienvenida a nuestra querida Steffi Lain que está por allí en los estudios justamente del noticiero. Steffi, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rosario? Muchas gracias, buenas tardes para ti también y para todos. Por favor, como siempre el gusto es nuestro, queremos que también los televidentes de Día a Día se enganchen, sigan en la programación de esta señal, por supuesto, como todos los días, pero queremos preguntarte por las informaciones que se destacan a esta hora, lo que sí sabemos, ya hemos mantenido hoy más temprano justamente en la pantalla de BTV en el marco del programa que conduce Emiliano Wigman, la novedad de que el expresidente de la República, José Mujica, ha sido lamentablemente nuevamente internado. Exactamente, Rosario, una jornada cargadísima de información con las miradas puestas en la salud del exmandatario, que como bien decías, tuvo que ser trasladado nuevamente a un centro de salud y se trata de la tercera vez en los últimos 10 días que José Mujica ingresa. En este caso, su médica de cabecera, Raquel Panone, brindó detalles acerca de la salud de José Mujica y dijo que fue porque estaba recibiendo poca hidratación por vía oral y también poca alimentación, entonces tuvieron que hidratarlo por vía intravenosa, dijo que ya está mejor y que van a intentar que permanezca en el centro de salud para que esté estable y poder seguir hidratándolo. Ya sabemos que él con su patología previa, más la radioterapia, bueno, son un montón de factores incidentes en que el exmandatario tenga este tipo de situaciones con el tema salud. Vamos a venir con los detalles de este tema y también con la palabra de su médica. En entrevista central, Rosario, les cuento, recibimos al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Recordemos que hace unos días se incautaron 3.600 kilos de cocaína en un puerto de Portugal que habría pasado por el puerto de Montevideo. En ese sentido, habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien dijo que ya se está llevando adelante una investigación administrativa y un sumario y que, bueno, se llegará hasta el final de determinar qué fue lo que sucedió por esta droga incautada en Portugal que pasó por el puerto de Montevideo. Así que con Juan Curbelo vamos a estar conversando de este tema, del funcionamiento de los escáneres, también del nuevo puerto de Capurro, bueno, entre otros temas. Bien, Stephanie, obviamente también en el tema legislativo, el Parlamento ha sido protagonista en el día de hoy de la entrega de una nueva rendición de cuentas por parte del equipo económico. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Así es, como decías, la ministra Susana Arbeleche presentó la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2023 junto con el equipo económico y destacó la creación de empleo y el aumento de poder adquisitivo. También vamos a tener la palabra de la titular de la cartera. En otras novedades, también recibimos a Raúl Ponce de León, que en su columna hoy nos propone allanamientos nocturnos, la piedra de la discordia. Así que tenemos un menú informativo muy amplio para compartir con ustedes en esta jornada, así que quédense pegados a la pantalla de BTV, que en minutos nada más venimos con Nico Núñez y con todo el equipo para brindarles mayor información. Por supuesto que sí, la portada periodística de BTV Noticias ha quedado sobre la mesa. Ustedes deciden, yo creo que es una buena opción estar informados a través de esta pantalla.